Buenas tardes días o noches aquí Scorpion Fanfix con un nuevo capítulo de cambio el autor se llama Ventanus. Voy a dejar su nombre en la descripción y espero que lo apoyen. Sin más que decir recuerden dejar los nombres de las franquicias sobre las cuales les gustaría que haga vídeos para ponerlos en la encuesta. Ahora si sin más. Renuncia de derechos ninguna de las imágenes o personajes usados al igual que la historia y la música son de mi pertenencia yo solo soy dueño del vídeo nombre del autor en la descripción. Inicio de la historia y notas del autor. Cambio del destino 3. Historias de héroes abuelo quiero ayudar. Está bien Bell. Puedes deshacerte de todas las pierdecillas necesito una superficie plana. Ok. Bell usó un rastrillo de metal para limpiar el piso de piedras y asegurarse de que el suelo quedara lo más plano posible. Después de vagar por el pueblo para conseguir todo lo que Alfia necesitaba, habían comenzado a trabajar en la casa. Primero pensaron en que lado de la casa agregarían su habitación. Entonces Zeus había comenzado a vigilar y despejar el área. Bell estaba muy emocionado de ayudar a su abuelo, siempre fue divertido trabajar con él. Alfia también quería ayudar, pero, para su vergüenza, era bastante tope. Entonces, en lugar de ayudar con el proceso de construcción, que Zeus le dijo a Bell que era un trabajo de hombres de todos modos, ella comenzó a cuidar la casa, lavar la ropa, limpiar y hacer otras cosas. Se sintió un poco mal por no haber sido de gran ayuda, especialmente porque se trataba de su habitación. Pero no todos pueden ser buenos en todo. Alfia tuvo que admitir que no era buena cocinera, lo único que era capaz de hacer eran sándwiches. Entonces, cuando llegó la hora del recreo, trajo un plato afuera, con un par de sándwiches y más té. Se sorprendió un poco cuando vio a Zeus. Como el trabajo lo dejaba sudar, se había quitado la camisa. Uno podría olvidar fácilmente que este viejo pervertido era un dios, pero no cuando ella lo veía así. Bell no tenía suficiente experiencia con personas mayores o simplemente pensó que su abuelo se veía así y eso fue todo. Pero Zeus, era musculoso, muy musculoso. Y más de una cabeza más alto que Alfia, era realmente un hombre entre los hombres. Ese es el rey del Olimpo para ti, ya veo por qué tantas mujeres quedaron encantadas con él. No es que Alfia estuviera interesada en Zeus de ninguna manera, había conocido hombres fuertes a lo largo de los años, pero ni siquiera una vez hubo uno que la atrajera. Ustedes dos, es tiempo de descanso. Ok. Bell sonrió feliz, como siempre lo hacía cuando veía a Alfia. Zeus se secó la frente y sonrió. Para que una belleza como esta nos sirva el almuerzo, tenemos suerte, Bell. El niño miró a su abuelo. ¿Estamos? Puedes apostar. Alfia suspiró levemente, sabía que Zeus era así. Vayan y lávense las manos ustedes dos, luego podemos almorzar. Cajai. Zeus solo sonrió y siguió a Bell, sus sentimientos por ella parecían hacerse realidad. Alfia estuvo aquí durante tres días y ya cambió más y más en cierta dirección. Pasó casi todos los minutos de vigilia con Bell. Estaba demasiado ansioso por mostrarle los campos alrededor de la casa, por mostrarle las diversas cosas que cultivaban. El dios robusto no estaba celoso de Alfia, esto era lo que había esperado. De hecho, le dio más oportunidad y tiempo para cuidar a Bell de otra manera, Zeus tuvo más tiempo para escribir los libros de héroes que Bell amaba tanto. Alfia había mirado un poco asombrada al dios cuando Bell le mostró uno de sus libros, conocía su letra, pero estaba asombrada de lo bien que podía dibujar, realmente la sorprendió que escribiera la mayoría de los libros para Bell. Por su cuenta. Y aparentemente, había muchos más detalles de los que normalmente tenían las historias. No es que Alfia conociera muchas historias de héroes, había escuchado leyendas por supuesto, pero no con tanto detalle. Cuando Bell se fue a la cama en la segunda noche, Alfia le preguntó a Zeus en voz baja cómo es que sabía tantos detalles. En lugar de responder, él solo la miró con una ceja levantada. O cierto, él es un dios, ese dios, Alfia olvidó más de una vez que Zeus era este Zeus, el rey del Olimpo, que aparecía en muchas historias heroicas para guiar a los jóvenes héroes, como lo hacía con Heracles, uno de los favoritos de Bell. Poco a poco fue perdiendo la timidez y se fue relajando cada vez más, Alfia no estaba acostumbrada a estar en ese ambiente, y en tanta compañía. Su vida anterior había consistido casi por completo en peleas, muerte y destrucción. Parece que podemos comenzar con las paredes y el piso esta tarde. ¿Puedo ayudarte, abuelo? Zeus se inclinó hacia adelante en su asiento y puso su mano izquierda alrededor del bíceps derecho de Bell, y sonrió. Necesitas comer más carne antes de poder levantar troncos tan pesados. Alfia se sirvió un poco de té. Y vegetales. Verduras también, por supuesto. El dios no pudo evitar reírse de buena gana en su mente. Si esto continúa, se volverá más maternal que el elfo de Loki. Bell miró de uno a otro entre ellos. ¿Seré grande y fuerte entonces? Por supuesto, pero no puede ser quisquilloso con tu comida. No lo haré. Excepto, HMM. Alfia miró con curiosidad a Bell, hasta el momento no parecía que Bell tuviera comida que no le gustara. Zeus susurró. No le gustan las cosas dulces. Vaya. Alfia estaba un poco perpleja, que al hijo de su querida hermana de todas las personas no le gustaran las cosas dulces, Metteria estaba casi a punto de morir por defender sus dulces y postres. Después de que terminó el almuerzo, se sentaron juntos un rato y solo escucharon el viento en los campos. Zeus tuvo que admitir que el nuevo atuendo de Alfia le sentaba bastante bien, pero no lo dijo en voz alta. No era familiar verla con algo más que su vestido estilo gótico. La gente de la aldea rara vez usaba dinero para intercambiar cosas, sino que se ayudaban entre sí a cambio de ayuda o bienes. Había una anciana en el pueblo que era muy buena cosiendo. Alfia dejó su vestido en casa de la mujer, le tomaría un tiempo repararlo por completo. La mujer le preguntó si debería cambiar un poco el vestido, pero Alfia quería dejarlo como estaba. Eje, puedo entender eso, yo también era bastante salvaje, en mi juventud. ¿Qué quieres decir? Alfia no estaba acostumbrada a las charlas triviales. La anciana sonrió suavemente y susurró, para que solo Alfia la escuchara. Seguramente te queda muy bien, pero cuando caminas con tu hijo, puede que se avergüence cuando sea un poco mayor. ¿Quieres decir por el escote? Pero tiene una sensación agradable y aireada, especialmente cuando hace calor, y Belle solo tiene 7, el vestido seguía siendo su favorito, en realidad nunca le importó cuánta piel mostraba. Pero el escote y que no había mucha tela en sus hombros y espalda también tenía una razón funcional, evitaba que su cuerpo se sobrecalentara, debido a la falda larga y el estómago cubierto. Alfia odiaba sudar. Quiero decir, cuando otros hombres te miran, seguramente quiere proteger a su madre. HM, lo pensaré. Así que por ahora Alfia vestía una falda larga, hecha de tela verde oscuro, una camisa blanca de manga larga y un chaleco negro. Cuando se fue a dormir esa noche, finalmente notó que se había olvidado de explicarle a la mujer que ella y Belle no eran madre e hijo. Pero ya era demasiado tarde, antes de que la gente pudiera comenzar a preguntarse por qué la madre de Belle estuvo fuera tanto tiempo, Zeus les contó a los aldeanos una historia desgarradora. No era directamente una mentira, era la historia de Alfia, en cierto modo, desde cierto punto de vista. No sería la última vez que Zeus hiciera algo por Alfia. Tengo que decir, señor. Cranel, que es realmente fuerte. HM. Ah, eso no es nada. Zeus sonrió mientras caminaba, cargaba unas tablas de madera en su hombro derecho y un tronco debajo de su axila izquierda. El aldeano con el que habló conducía una carreta de bueyes con mucha más madera a su lado, Zeus cargó lo que ya no cabía en la carreta. Al principio, Alfia quería ayudarlo a llevar las cosas para su habitación, pero Zeus se negó, le explicó que no deberían revelar que ella era mucho más fuerte que un humano normal. Incluso cuando era maga y estaba debilitada por su enfermedad, ni siquiera Zeus era tan fuerte como ella. Eventualmente Zeus tuvo todo lo que necesitaba para la habitación, así como los muebles de la casa y pudo empezar a trabajar. A Zeus le tomaría unos días completar la habitación de Alfia, durante ese tiempo, Alfia y Belle se acercaron más y más. Y ni una sola vez desde que llegó aquí Alfia ha tosido, como si la presencia de Belle la estuviera ayudando. Mientras Zeus estaba ocupado construyendo la habitación de Alfia, los muebles y su cama muy grande, que solo construyó tan grande porque le daba pereza cortar las tablas a una longitud más corta, cosas sucedieron en horario. Objeción. Lyra apuntó con su dedo índice izquierdo hacia adelante y gritó, siempre quiso hacer eso. La familia Astrea había convencido a su joven de volver a casa, pero ese no sería solo el final de la historia. Al día siguiente, Ganesa y un gran grupo de su familia llegaron al Stardust Garden. Astrea salió a hablar con él, el gremio le exigió que entregara a Ryu, le esperaba un juicio, por sus crímenes. Ganesa había hablado con el gremio de que iría a Astrea, para que las cosas fueran en paz. La diosa de la justicia le agradeció y entró a hablar con Ryu. Toda la familia de Astrea fue con ellos, se negaron a retroceder incluso cuando su diosa se lo dijo. Acabamos de regresar con nuestra hermana pequeña, de ninguna manera dejaremos que se la lleven. Alice tenía fuego en los ojos cuando dijo eso. Los demás estuvieron de acuerdo. Las pruebas de los mortales en horario normalmente eran bastante cortas, ya que los dioses podían decir si alguien estaba mintiendo o no. Pero este juicio no se trataba de si Ryu era culpable o no, se trataba de cuan duro sería su castigo. Si acababa de matar a miembros de Vilus, eso no sería un problema, pero algunos de ellos también pertenecían al gremio. Así que el gremio tenía que hacer algo o parecería que no pudieron encontrar infiltrados en sus propias filas. El juicio no se hizo público, ya que Ryu pertenecía a una de las cuatro grandes familias de horario. El gremio tenía un salón especial para eso y, como siempre, había reglas especiales. Toda la familia Astrea estaba presente, así como Loki y sus tres altos ejecutivos, Freya con Otari griega. Para sorpresa de Ryu, Sir. La presencia de Loki y Freya fue ordenada por el gremio, ya que sus aventureros eran más fuertes que Ryu. Ganesa estaba acompañado por Shakti, el resto pertenecía al gremio, liderado por Loiman Mardel, el elfo gordo. También fue el que dirigió el juicio. Tal vez había esperado que terminara pronto, pero no pensó que sería así. Como Astrea era la diosa de Ryu, solo se le permitía responder preguntas, pero no defender a su hijo directamente. Los dioses deberían mantenerse al margen en cosas como esta, ya que no querían dictarles cada aspecto de sus vidas. Y así, la familia Astrea soltó a su miembro más inteligente sin correa, Lira. Por la información sobre el alboroto de Ryu, que el gremio tenía y mostró, realmente parecía que ella mató sin importarle quién era su víctima, que se había perdido en la sed de sangre. Que había usado explosiones para hacer sufrir a sus víctimas, fue cuando Lira gritó por primera vez. Roy mantosió. ¿Quiere decir algo, señorita? Lira. Lo que declaras está mal. León no es capaz de usar explosiones como esa. ¿Quieres decirnos, su carácter le prohíbe eso? Lira puso los ojos en blanco. No. Dije que no es capaz. Fui yo quien le mostró cómo creo mis bombas y explosiones y nunca le mostré cómo hacer las que son para incapacitar. ¿Y crees que ella no pudo pensar en eso? Lira miró a Ryu, quien solo miraba hacia adelante. Uno por uno, los miembros de la familia Astrea sonrieron y sacudieron la cabeza, al igual que Lira. Astrea trató de no reírse, las puntas de las orejas de su pobre Ryu comenzaron a enrojecerse. ¿Eso no cambia el hecho de que ella mató gente con bombas? 23. ¿Perdóneme? 23, ese es el número de miembros de Evilus que maté con bombas durante los tiempos oscuros por mi cuenta, León no hizo nada diferente. El juicio continuó, Astrea estaba realmente nerviosa. El gremio continuó enumerando los cargos. Escuchamos evidencia de que torturó a los prisioneros para obtener información, tortura hasta el punto de que los prisioneros dirían cualquier cosa, objeción. Esta vez fue Kaguya quien saltó y señaló hacia adelante con el brazo que le quedaba. Royman suspiró. ¿Qué es esta vez? Esto es una tontería, León no es capaz de eso. ¿Te refieres a su carácter? Kaguya puso los ojos en blanco. No, quiero decir que ella no es capaz de eso. Lo primero es lo primero, ella es una elfa y siempre tienen problemas con hacer cosas crueles, bueno, excepto por el que se volvió loco y trabajó para virus. Segundo, yo era el que le mostró cómo obtener información de las personas, pero no mediante la tortura. Porque sabía que su frágil corazón no podría soportar eso. Tal vez estaba feliz o avergonzada, pero las orejas de Ryu se pusieron aún más rojas. ¿Entonces me estás diciendo que las evidencias sobre la tortura están equivocadas? Kaguya sonrió. ¿Trajiste a los que decían eso ante un dios? El juicio continuó. Uno por uno, los miembros de la familia de Ryu gritaron su objeción cada vez que se afirmaba que Ryu hizo algo que no le enseñaron. El punto de inflexión puede haber sido cuando los dioses decidieron decir algo, comenzó con Ganesa. Solo se les permitía dar información o decir sus opiniones. Ganesa se levantó de su asiento, Shratti a su lado. Solo diré lo mismo. Lo que hizo el hijo de Astrea salvó la vida de muchas personas del pueblo e hijos míos. Todos hemos sido testigos de que la batalla con Evilus terminó, quien sabe cuánto tiempo habría continuado sin sus acciones, soy Ganesa. Loki fue el siguiente. Hablé con mis lindos hijos, me dijeron lo mismo que acaba de hacer Ganesa. Mi capitán vio la oportunidad de que Evilus estuviera en tal confusión después de que el hijo de Astrea se volviera loco. Loki le guiñó un ojo a Astrea para demostrar que ella realmente no quiso decir la última palabra. Junto con los hijos de Freya, rompieron la columna vertebral de lo que quedaba de Evilus. Freya solo asintió sin decir nada. Shr a su lado parecía un poco inquieto, primero a Freya, luego a Ryu, luego a Freya nuevamente, antes de susurrar algo al oído de la diosa. A mi hijo le gustaría decir algo. Los ojos de Ryu se abrieron cuando escuchó a Freya decir mi hijo. Shr juntó las manos, cerró los ojos con fuerza y se inclinó para disculparse con Ryu, para mostrar que lamentaba no haberle dicho nada. Pero cuando lo pensó, Ryu no debería sorprenderse demasiado, Anja y Mía también eran hijas de Freya. Me encargué de Ryu, señora. Leon después de encontrarla. Ella explicó todo lo que pasó y les pedí información a mis amigos en la ciudad. Incluso Royman había escuchado el nombre de Sir y sabía cuántos amigos tenía. Sir explicó por un momento que de hecho obtuvo algunas informaciones que incluso el gremio no fue capaz de tener en sus manos. Eventualmente, Royman comenzó a hacerle preguntas a Ryu. Ella no ocultó nada, respondió todas las preguntas, cómo obtuvo la información y cómo identificó a los miembros de Evilus. Royman tuvo que tragar saliva en algún momento, algunos de los miembros de Evilus tenían una posición bastante cercana a él, y no le gustaba en absoluto ser envenenado. Durante todo el tiempo, tuvo un objeto mágico en su bolsillo que no zumbaba en absoluto, lo haría si Ryu mintiera. Señora. Leon, ¿por qué no habló con alguien sobre su información? ¿Por qué hizo todo sola? Quería detener los combates, las explosiones en la ciudad y la muerte de personas inocentes, tenía que suceder rápido. Y. Quería mostrarle a Evilus que no se pueden esconder, que no son tan inteligentes como creen. Son, que los encontraremos, lucharemos y protegeremos nuestra ciudad. El destino de Ryu sería diferente esta vez, ya que su familia estaba allí y no se escondió en todo. El gremio la incluyó en la lista negra durante siete años, se le prohibió ingresar a la mazmorra y salir de la ciudad. Además, el gremio exigió que una de las otras tres grandes familias la vigilara y la mantuviera bajo control. Nadie sabía sobre los hilos que se movieron en la oscuridad, sobre las cosas que Ouranos y cierto mago con túnica le dijeron a Royman. Ese cierto mago también visitaría a la familia Astrea más tarde y les dijo que no hablaran sobre el Huggernaut, que esa era una de las razones por las que el castigo de Ryu se redujo un poco. Freya sonrió. Mi familia hará eso. Ryu miró sorprendido a la diosa del amor, Sir que estaba sentada al lado de Freya le guiñó un ojo. La hija de Astrea trabaja en el bar que dirige mi dulce Mía, te prometo que la mantendrá bajo control. Sobre todo porque no puede entrar en la mazmorra, tiene que ganar dinero de otra manera. Ella deja las paredes de horario hasta cierto punto, Mía a veces envía sus cosas para ayudar en los campos de Deméter. Por supuesto que estará acompañada durante ese tiempo. Astrea miró a Freya por un momento antes de a sentir agradecida. Pero, este no era el castigo completo de Ryu, su familia también la castigaría, ferozmente. Pero esperarían hasta que estuvieran de vuelta en casa para contárselo. León, como capitán te ordeno que te conviertas en mi almohada corporal personal durante las próximas dos semanas. Alice. Sin peros, yo soy el capitán y estas son mis órdenes. No puedo, oh oh oh. ¿Me estás desafiando? No me refiero, eh, lo siento Alice. Ya le dije eso a Ryu. ¿Qué? Lady Astrea, eso es injusto. Mi derecho como diosa supera al del capitán. L. Lady Astrea, por favor no tú también. La verdad era que Astrea estaba realmente preocupada por Ryu, como lo estaba por todos sus hijos y su corazón casi se rompió durante el tiempo que Ryu desapareció. Entonces, durante las próximas dos semanas, dormirás a mi lado, Ryu. Así puedo asegurarme de que no vuelvas a escapar. Señora Astrea, ah, y también, mamma mía dio el visto bueno para que puedas usar tu uniforme en casa. Sir incluso dijo que hay una versión en blanco y negro. ¿Eh? Dado que los demás estarán cansados cuando regresen de la mazmorra, necesitan a alguien que prepare las comidas, lave la ropa y tal, como, una criada. Una criada interrogación de cierre exclamación de cierre. A los otros miembros de la familia realmente les gustó la idea. Lady Astrea, por favor no eso. Y en su mente. Sir, ¿cómo pudiste? La razón de Sir era simple, porque se imaginaba a Ryu luciendo lindo de esta manera. Mi decisión ha sido tomada. Era la forma de la familia Astrea de castigar a su pequeño por preocuparlos a todos. Ryu actuaría como la sirvienta de familias el doble del tiempo que se había escapado. Ryu Leon no estaba contenta con eso, pero no podía saber que este destino era por mucho el mejor. Y cada vez que necesitaba respirar aire fresco, Sir hablaba con Mia para que ella y Ryu ayudaran en los campos de Demeter, a veces con Lunor, Chiloer y Anya, en los días en que Astrea y sus otros hijos trabajaban a tiempo parcial en el pub. E incluso cuando no se le permitió ingresar a la mazmorra, Ryu aún entrenaría como un loco, para no quedarse atrás de su familia. Uff, poco a poco todo se une. Zeus secó la frente y sonrió, orgulloso de su trabajo, la habitación de Alfia estaba cada vez más cerca de estar terminada, pero era mucho más grande de lo planeado, ya que no quería perder el tiempo cortando vigas y tablas. Bueno excepto por los armarios. Y Zeus aún tenía que conocer a una mujer que se quejara de que su habitación era demasiado grande o su cama, o sus armarios. Se estaba haciendo tarde, pero afortunadamente el verano había comenzado y pasó más tiempo antes de que oscureciera. La cena ya había terminado, pero Zeus quería continuar un poco mientras Alfia estaba adentro con Bella, ella le había prometido leer uno de sus libros favoritos con él. Era única entre sus historias de héroes, ya que esta tenía dos historias, ambas sobre héroes femeninos. Debido al calor, Bella usó una camiseta y pantalón corto, mientras que Alfia usó un vestido verde oscuro, elaborado con tela ligera. Ambos estaban sentados en el sofá, su lugar favorito juntos. Sobre la mesa estaba un jarrón con unas flores, cuando Alfia y Bella habían salido a caminar él le había arado unas, le había dicho que eran casi tan bonitas como ella. Zeus estaba muy orgulloso de su nieto cuando regresaron. ¿Puedes leerlo por mí, tía? ¿No quieres leer, Bell? Él le sonrió. Sí, pero me gusta tu voz. No era la primera vez que le decía eso, Bell no podía saber cuánto significaba eso para Alfia. Había odiado su propia voz durante tanto tiempo, tenía la sensación de que le había robado algo a su hermana y debía estar lo más callada posible en todo momento. Está bien, entonces voy a empezar. Jeje. Bell se acurrucó a su lado, Alfia sonrió cálidamente y abrió el libro. Lo primero que se le cayó a los ojos, fue la letra de Zeus. La hija del sol. Había una ilustración debajo del título, mostraba montañas, un templo del lejano oriente en el medio entre ellos, el sol en lo alto del cielo y una mujer, vestida con ropas de sacerdote del lejano oriente. Había algo especial en esta mujer. Y así fue hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo todavía era un lugar oscuro, los monstruos corrían por la tierra y secuestraban a las bellas doncellas, se necesitaban héroes para salvarlas. Pero no siempre eran los mortales los que tenían que ser salvados y no siempre de monstruos. La diosa del sol Amaterasu, o su nombre completo, Amaterasu, Mikami, era hermosa, elegante y adorable, pero de corazón tierno. Alfia leyó lentamente, para que Bell pudiera mirar las ilustraciones que Zeus había dibujado. Cuando cambió al siguiente lado, la ilustración era la misma, excepto por el sol, ahora había dos hermosas orejas de lobo allí. Amaterasu quería saber cómo se estaban divirtiendo los demás a pesar de la falta de luz. Cuando salió, la mortal colocó una banda sagrada de paja frente a la entrada para que Amaterasu ya no pudiera esconderse allí. Giró el libro ligeramente para Bell, para mostrarle la ilustración, podría haber sido su imaginación, pero uno de los dioses allí, se parecía mucho a cierto anciano que actualmente estaba trabajando afuera. Cuando salió la diosa del sol, el sol volvió a aparecer en el cielo y todos victorearon. Amaterasu se volvió hacia la mujer mortal y miró sorprendida. Era una mujer zorro, con cabello del mismo color que la diosa, dos orejas largas. Y nueve colas que se movían detrás de ella. ¿Nueve colas? Bell miró asombrado la ilustración, Alfia tuvo que admitir que Zeus era realmente hábil. Continuó la historia, Amaterasu le preguntó a la mujer por qué la había engañado para que saliera, si solo quería que volviera el sol como todos los demás. Pero la mujer respondió en su infinita bondad, que no quería que la diosa estuviera más triste. A Amaterasu le gustó la mujer zorro y al principio la convirtió en su suma sacerdotisa, luego la adoptó como su hija. Era bastante fuerte para ser mortal, derrotó a innumerables criaturas que llamaban Oni en el lejano oriente. Vaya, tan genial. Alfia no sabía que Zeus terminó este libro recientemente, por supuesto que era completamente intencional que les estuviera contando una historia sobre madre e hijo en este momento, especialmente aquellos que no eran exactamente madre e hijo. ¿Puedo leer la segunda historia? Por supuesto, ven aquí. ¿Sí? Bell se subió a su regazo y se reclinó, Zeus derramaría lágrimas de sangre si supiera que a Bell se le permitió usar el pecho de Alfia como una almohada, pero Bell era un niño. Se sentía tan natural hacer eso. Oh, es la historia del héroe que llevas tu nombre, tía. ¿Eh? Alfia parpadeó, ella no tenía el nombre de un héroe. Ah, es una de mis historias favoritas, el abuelo me la contó muchas veces. Sostuvo el libro para él mientras Bell pasaba el dedo por la página y leía. Hace mucho tiempo, cuando los titanes y los monstruos vagaban por el mundo y los dioses descendían para ayudar a los mortales, existían dos grupos de héroes que estaban por encima de todos los demás. Eran los más valientes, los más inteligentes, los más fuertes, los más guapos y los más amables de todos. Había algo especial en estos dos grupos de héroes, se llamaban familias. Uno estaba formado solo por hombres y estaba dirigido por el más guapo y humilde de todos los dioses masculinos. El otro estaba formado solo por mujeres, cada una más hermosa que la otra. Último, y siguieron a la reina del Olimpo. Los ojos de Alfia se agrandaron. No me digas que él, entre el grupo que siguió a la reina del Olimpo había una como ninguna otra. Ella no era la líder mortal del grupo, pero posiblemente la más fuerte de ellos. Era de una belleza incomparable, pero también muy tímida y a menudo se mantenía callada. Su nombre, era Alfia. Belle señaló el nombre. ¿Ves? Tienes el mismo nombre que ella. Vaya, no sabía eso. Alfa sonrió. Pero en su mente. Zeus, ¿qué hiciste? Había monstruos en el mundo y estaban los que se llamaban verdaderos titanes. En primer lugar, el rey de la tierra, Behemoth, y el emperador de los mares, Leviatán. Esos valientes héroes no podían soportar ver sufrir a la gente, así que salieron a luchar contra los titanes. Oh, y qué horribles monstruos eran estos. El suelo tembló bajo los estruendosos pasos del Behemoth, el objetivo del grupo de héroes masculinos. Había otro dibujo, una representación sombría del Behemoth en el fondo, y en primer plano, la familia Zeus, Zar llamó especialmente la atención de Alfia. ¿Era esta la manera de Zeus de contarle a Belle un poco sobre su pasado? ¿Sobre su conexión? Y mientras la tierra temblaba, las mujeres más bellas y fuertes de los mortales desafiaron al emperador de los mares a la batalla. Desde el hocico hasta la punta de la cola, esa gigantesca serpiente dragón de mar medía más de 100 metros. Las olas barrieron la tierra, la batalla fue de ida y vuelta, el Leviatán fue herido pero no vencido, parecía que las heroínas iban a perder, hasta que entró en acción Alfia, esa mujer de infinita belleza usó la campana de los ángeles para asestarle el golpe mortal al Leviatán. Fue en gran parte gracias a ella que los mares se liberaron de este terror y la gente de las costas encontró la paz nuevamente. Esa descripción fue mucho más heroica que la batalla real. Alfia recordó la batalla contra el Leviatán, fue apocalíptica, afortunadamente Zeus no escribió cuántos murieron allí, ni contra el Behemoth, ni qué pasó después. Pero entonces no sería una historia para un niño. ¿Ves? ¿Crees que te pusieron el nombre de la poderosa heroína, Alfia, tía? Sus labios se curvaron ligeramente. Quién sabe, tal vez mis padres conocían esta historia. Jeje, ella es mi heroína favorita. ¿Eh? ¿Tía? Ninguna cosa. Belle y Alfia continuaron leyendo la historia, en algún momento notó que Belle se volvía más y más lento, su cabeza comenzó a hundirse. Cuando entró Zeus, solo tuvo que sonreír. Belle se había quedado dormido y su cabeza descansaba sobre los muslos de Alfia, la primera almohada de su vida. Ella acarició suavemente su cabello mientras tenía una sonrisa cálida y maternal en sus labios. Zeus quería susurrar algo, pero, mamá, Belle murmuró en sueños. Alfia se detuvo con la mano por un segundo, luciendo inquieta, miró a Zeus en busca de ayuda, él solo asintió de nuevo. Luego continuó acariciando suavemente el cabello de Belle, quien sonreía feliz mientras dormía. Nota del autor. Hola a todos y gracias de nuevo por todas esas reseñas. Lamento que tarde un poco en este momento, pero estoy bastante enfermo de gripe, también necesitaba un poco de tiempo para pensar en el próximo capítulo de Spirit Shield, así que escribí esto aquí primero. Este será el último capítulo en el que leemos mucho sobre la familia Astraea, solo habrá algunas oraciones en los próximos capítulos, quería mostrar lo que cambió para ellos, bueno, ahora que están vivos. Para responder algunas preguntas. Shu 608. Si, Belle se enterará de su enfermedad y será importante más adelante, por supuesto que quiere ayudarla. Yawa. Sobre su capacidad de copia, no tan fuerte como puede, pero tal vez un poquito. Sobre su magia, bueno, tal vez algo, similar. Alex 882. Los intereses amorosos serán un tema principal, habrá peleas por supuesto, pero no del todo, esta historia aquí será más la aventura. Pero sí, la política entre familias será muy importante más adelante. Miss Taleny. Puedo garantizar que Alfia amará mucho a Belle, pero no como un amante. Sobre sus dos parejas, si una de ellas estiona, no diré ni si ni no, revelar a los amantes ahora estropearía demasiado. Calificación de la traducción palabras. 4.762.